Demasiadas, pero además en la última etapa le hemos visto a ella como que en una actitud algo diferente, porque ha estado saliendo, ha estado como diciéndole a él, mira, que yo también salgo, que yo también coqueteo. Han habido unas imágenes de él entrando a una discoteca, no sé si las viste, creo que salieron en otro programa, no estoy tan segura, que las vi en TikTok, que él entraba molesto a una discoteca donde ella estaba. Pero eso fue hace, antes de lo de la franja. No, claro, pero ya estaba en el tiempo que salía en el cine de noche. Pero es que yo creo que él es un hombre que, típico macho, no es porque te quiera, no es porque tampoco esté celoso, sino es el ego maltratado que ellos sienten y por eso van y se ponen en el plan perro guardián. Mira, ¿tú sabes por qué un ex siempre regresa? ¿Por qué? Porque tú lo dejas. Esa es la única razón. Porque todas nos preguntamos, ¿pero por qué él vuelve? Porque tú lo dejas volver. Tú empiezas a ponerle un límite y él ya no regresa. Ese es el típico tóxico. Que me disculpen, pero es el típico tóxico que regresa cuando justo tú ya lo estás olvidando, él regresa. Porque él sabe que tiene poder sobre ti. Claro, lógico. Él tiene el poder sobre ti y lo usa en el momento en el que tú te estás liberando. Es como cuando un hombre, cuando una mujer dice, ¿no? Yo hago así y él regresa. Los hombres hacen exactamente lo mismo. Igual. O sea, estas historias, tú terminas con alguien con el que has tenido una relación tormentosa. Y justo cuando lo estás olvidando, ¿qué pasa? Cuando ya es como si olieran que uno está bien, que uno está feliz. ¿Qué hace? Regresa. ¿Y a qué regresa? Nada más para hacer, supongo, para marcar territorio. No, regresa. Y para marcar territorio, para decir que lo pueden hacer. Sí, porque pueden. Ahí le tienes que decir, no hay nada para ti, corazón. Chao, adiós, éxitos. Es que es verdad. Nosotras tenemos que empezar a poner límites. Pero yo no sé, ella no puede. Ella es terca. ¿Ah? Ella es terca, terca. No suelta. Imagínate que la última vez, cuando ella lloraba y decía, quiero un amor bonito, ¿esto se terminó? Magali, ¿y tú cómo la has aconsejado? Yo cuando escuché el audio, dije, Magali está lista para ser terapeuta. Cachetoterapia. Pero es que es verdad. Uno se desespera porque no entiende. Me desespera. Yo tengo amigas a las que también tienen problemas parecidos de dependencia emocional. Y de verdad, a veces me dan ganas de cachetearlas. Y a veces pierdo la paciencia porque ya yo no sé qué más hacer. Ya yo no sé. Saben que el hombre está jugando con ellas, que sabes qué, son unos perros, las tratan horrible, no les dan lo que ellas se merecen, pero ahí están. Y está sufriendo. El problema es que siempre está sufriendo. Siempre está sufriendo. Dime, tú no puedes vivir la vida de esa manera. No, nadie. La vida no se puede vivir, no está para sufrir. Es que hay algo que es importante y eso sí me pongo seria porque nadie la va a poder ayudar si es que ella no quiere ser ayudada. No sé si me dejo entender. Claro, es que empieza por uno. La dependencia emocional es exactamente igual a cualquier dependencia, a cualquier sustancia. A cualquier adicción. Exactamente. A cualquier dependencia, llámese a los workaholics, los sexaholics, aquellos que tienen alcoholismo, etcétera. Adicción a las drogas, lo que sea. Exacto, todo. En este caso es la dependencia a cueva. Esa es la verdad. Y mientras ella no tome conciencia de eso, no va a sanar.